...inserciones que tienen en los tres sectores, manubrio, meso y psicoesternal. A nivel de manubrio, en la cara anterior tenemos las inserciones del músculo externo, clairo y oideo. Cara anterior de manubrio esternal y inserciones del músculo externo, clairo y oideo. Un poco por fuera del precedente, también en cara anterior, van a llegar fibras de un músculo muy importante que es el esterno clairo y oideo, el as external del esterno clairo y oideo. A nivel de la parte baja de manubrio y de meso esterno, va a venir insertar, que es el de fibras del músculo pectoral mayor. Fibras del músculo pectoral mayor. Y finalmente, en la parte baja de lo que es el cifo, esternón, en la parte baja de lo que es el cifo, esternón, van a venir fibras de inserción del músculo recto anterior del abdomen. Recto anterior o mayor del abdomen. Esas son las inserciones por cara anterior. Vuelvo a repetir, esternón, pleidón, yedero, esternón, pleidón, anterior, pectoral mayor y recto anterior mayor del abdomen. Recto anterior o mayor del abdomen. ¿Cuáles serían las inserciones que encontramos por cara posterior del esternón? En cara posterior del esternón se va a venir insertar un músculo de la región infrayidea, en la cara posterior del manubrio, que es el esternocondro-piroideo. Esternocondro-piroideo. Es el único músculo que se inserta en cara posterior del manubrio de esternón. Y finalmente, esternocondro-piroideo. Finalmente, la cara posterior del meso esternón, que todo el mundo se lo come a ese músculo, es donde se llama un músculo que se llama triangular del esternón. El triangular del esternón es el último de los músculos que es intracoráxico. Es un pequeño músculo que va de la cara posterior del meso esternón y que va a la tercera, cuarta y quinta costilla. Es un músculo que está adentro de la propia pared del toal. Por eso, usted va a contestar ya la tercera pregunta. Es la pregunta que le dice, describa las inserciones musculares del esternón. Cuarta pregunta. Viene suave la pregunta, ¿no? Cuarta pregunta. Describa los pilares del diafragma y qué orificios de este músculo describa los pilares del diafragma. Y qué orificios de este músculo ellos contribuyen a delimitar. Ellos son los pilares. O sea, entre los pilares del diafragma, ¿qué agujero del diafragma les contribuyen a qué? A los delimitar. ¿Ustedes se acuerdan que hay un pilar derecho y un pilar izquierdo? Y aparte de los dos pilares principales, están los pilares accesorios. Entre medio de los dos pilares, entre medio de los dos pilares, el orificio que contribuyen a delimitar, este de la orfaga, es el orificio ahórmico. El orificio del esófago está por encima de los pilares y el descenso de los nervios esplánicos está idénico. Un hipotoráctico está por fuera del pilar principal. O sea, esta pregunta se contesta diciendo que los pilares es un mecanismo de inserción del diafragma en la columna lumbar, que hay un pilar derecho y otro izquierdo, que se insertan en la dudésima dorsal primera y segunda lumbar y que entre ambos pilares principales, el orificio que delimitan es el del aborto, que se transforma de aborto atoráxica en aborto abdominal. Quinta pregunta. Describa la irrigación y la inervación del diafragma. Describa la irrigación y la inervación del diafragma. Ustedes recordarán que yo les hablé que el diafragma tenía películos superiores, laterales e inferiores. Los películos superiores, o sea, la irrigación arterial y películos superiores, los películos superiores estaban dados por una arteria que se llamaba arteria mamaria interna. Los películos superiores están dados por la arteria mamaria interna. La arteria mamaria interna es una rama de la arteria subclavia que después de transcurrir al resto del tórax va a llegar a la cara superior del diafragma y va a dar una rama abdominal que sigue hacia el abdomen y una rama musculofrénica que termina en el diafragma. Así que el películo superior está dado por las arterias mamarias internas, ramas de la arteria subclavia, que son dos, una derecha y otra izquierda, y que terminan sobre la cara superior del diafragma. El películo inferior del diafragma muy importante son las llamadas arterias diafragmáticas inferiores. Las arterias diafragmáticas inferiores irían la cara inferior del diafragma, como su nombre lo dice, y son la primera rama de la aorta abdominal. Son la primera rama de la aorta abdominal nace a la altura de la duodécima vérteca rorsal, nace de la aorta a la altura de la duodécima vérteca rorsal y va a irrigar la cara inferior del diafragma. ¿Perdón, que es la de la aorta abdominal? Salen de la aorta abdominal, es la primera rama y a la altura de la doce dorsal. Los películos laterales del diafragma son las arterias que irrigan todas las caras laterales del diafragma y esas son las seis últimas arterias intercostales. Las seis últimas arterias intercostales que son las arterias que rían los espacios intercostales que la hicieron allí, esas seis últimas ramas llegan a la cara lateral del diafragma y lo irrigan. Pueden dar inervaciones de los arterias intercostales que van a ir completando la zona de la aorta. Y en cuanto a la inervación del diafragma está dada por el nervio fresco que el mismo resulta de la raíz anterior de la cuarta cervical y recibe una pequeña anatomosis de la tercera cervical y de la quinta cervical. Pero en realidad lo que hay que recordar entonces es que la inervación del diafragma está dada por el fresco que sale de la raíz cuarta cervical. Dejando la quinta pregunta vamos a la sexta. Dice describa los elementos anatómicos describa los elementos anatómicos que componen la pared posterior del canal inal. Describa los elementos anatómicos que componen la pared posterior del canal inal. En esta pregunta yo pretendo que me quematice la pregunta para que sea más fácil para ustedes y que me diga que la pared posterior del canal inal que tienen que nombrar al tendón conjunto en su inserción al tendón conjunto cuando llega a insertarse en el ligamento de Cooper al ligamento de Cooper a la fascia transversal al pilar de Coles como los elementos más importantes que forman parte de la pared posterior. Y el nombra también aparte de la fascia transversal al ligamento de Gesselbach se le va a contar todos estos elementos forman la pared posterior del canal inal esa pared más importante porque es la pared y oferta de alguna manera resistencia para que no se provoque la cernia por lo tanto es la pared más importante del canal inal